Su radio le da la hora, 15 horas, 7 minutos Que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz Que carnesito, ya se las patea, que lo cumpla Feliz Si, como le va? Bien Semana de cumpleaños, hicimos festejo de cumpleaños 1, festejo de cumpleaños 2 y festejo de cumpleaños 3 ¿Cumpliste 3 años ya? 35 35 Y ya sos un señor Si A los 35 me decía un señor de casi 40 Ah si, si, si Hernán, podes entrar, veni, entra no importa, hace ruido y pasa, no te preocupes Si Y que tal Chesto de tener 35 años? Esto como la pasa Muy bien Hernán, sentate, en tu lugar Estoy bastante bien, bien Te preguntaba Paula como la pasaste Bien 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 Eso, donde festejaste eso? Ahhhh Como? Ahhhh Ahí, ahí, eso que están viendo las imagenes Estamos viendo las imagenes El Rancho Clima, el lugar donde nos alojamos en San Luis Y que le hicieron una torta de cumpleaños la noche previa Ayer también, ayer también hubo torta Y ayer también hubo torta la noche en su casa? No 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 ¿Y donde entonces? No 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 Ah, es bajón bajón esto Ohhhh No 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 ¿Cómo que no voy a estar en tu casa, Ani? Mira, te falta eso Ah, ¿Van a hacer el fin de semana o algo? Sí ¿A qué hora vamos? Vamos a ir de todas las familias Ah, ¿Usted no me consigue la familia? Así estamos Me parece que hay que replantear algunas cosas Sí, algunas cosas iremos replanteando Ay, chicos, yo extraño un montón, estábamos ahí nosotros Ese, ¿Cómo se llama el señor que tenía torta en la mano? Torrea ¿Cómo se llama? Ah, Nacho, se llama igual que Ignacia, que está acá también en el programa Porque hoy la amistad del equipo estable de radio está durmiendo Sí, sí, sí Y eso, bueno, che, y escúchame, hablemos de lo importante, de deportes Píntame quién estaba hasta fin de Tetejoaz No me digas nada, Ana Sí, le mandamos un saludo Pará, quiero preguntar una cosa antes ¿Qué le pareció la entrevista que hicimos antes con la tenista? Bien Que se llamaba... Niki Nicole Bien Bien ¿Qué le fue lo más interesante de lo que contó Nicole? Nicole Eh, la juventud ¿La juventud? Y sí, la nena tiene 16 años, claro Sí, Hernández Me tuve que poner bajito Te tuviste que poner bajito, bueno, quedate bajito Bueno, contame... Esperá, perdón, muy buenas las preguntas que le hiciste Muy bien las preguntas Muy buenas Excelente Las tres Hoy están todos manejando con todas luces Eh, André, dígame, eh... ¿Qué tiene para deportes esta semana? El mejor de vos que le hablemos Ay, bueno, pero responde que hablemos ¿Qué pasó con vos? Pará, dale André, tendés que querer algún deporte Bueno... Pará, perseguí Este es que me vengo a wedding 75 Para... ¡Jajajajajaja! Eh... ¡No! Para... Er devolvente la columna Pará... Pará... Y hace todo el apoyo a nuestro amigo Dale André... Enter que me vengo a wedding 75 Ya está, ya fetejamos, ya te cantamos. Ya fetejamos, ya te cantamos. Que me quedes. Que no quiere darle. Que no quiere darle. Que bajo la boca no hablemos. Acá está. Estamos hablando de todo. No estamos cargando. No estamos cargando. No estamos cargando. No quiero cargarme. No quiero cargarme. No quiero cargarme. No quiero cargarme. Muy buena la torta de elote. Deporte señor. Boca entonces, ayer le perdió, pero usted quiere decir que ganó en el fin de semana. Le ganamos a Newell's. Ah, ¿no? ¿Con quién perdimos allá? ¿Con quién? Los brasileros. ¿Qué equipo sería Brasil? ¿Cómo salió el partido? ¿Goles de? No sé. No sé ni cómo se llaman, claro. Escúcheme. Fuegol Internacional. Usted jugó el Real. ¿Con quién? ¿Qué pasó con eso? Usted es el deportista. Lo vi. Lo vi. Estaba jugando el Real Madrid. ¿Con quién? Contra... Contra el Bayern. ¿Y cómo salió? 2 a 1 ganó el Real Madrid. Sí. ¿Por qué? Estaba jugando en San Luis. Sí, no sé. Pero no te veía nunca estar jugando ese partido porque le robaron a la Juventus. Sí. Tenía que haber sido Juventus. Pero bueno, nada, qué sé yo. Así que nada. Como todo. Como todo, como todo. Y de visita. Estaban, creo que estaban en... En Alemania, ¿no? Sí. Sí, claro. Lo vimos allá en una de las paradas. Lo vi. Dígame, hermano. Hernán. ¿Y cómo le fue en el partido? ¿A quién? A Boca. Mal. No hablé. El tío no hablé de este tema. Te agradezco mucho. De regalo de cumpleaños podemos obsequiarle no hablar de Boca. ¿Tenemos algún otro deporte para comentar? Disculpame con el que pasó en la tele. No, no tuvo mucho tiempo de posibilidad de preparar la columna. Valoramos que hayas venido. Escúchame, ¿tiene algún otro deporte para comentar? ¿Alguna otra información? No. Perfecto. No hay más nada. Nada. Bueno, hablemos de salud y, che, cuéntenme. Yo me pude ir. Ignacio, Ignacio. ¿Qué? Ah, que estuvimos... ¿Hubo baile? ¿Hubo baile? ¿Hubo baile? ¿Hubo baile? ¿Hubo caminata? Sí, caminata. CAC se consiguió una novia nueva. ¿Quién? ¿Cómo se llama la novia nueva? Bele. Belén. Belén. ¿Quién se consiguió una novia? ¡Diego! 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 Te podés enfocar a este Garibaldi fuerte. ¿Cómo se llama su novia nueva? Belén. Belén. ¡Hermosa Belén! ¡No! ¡La muchacha muy linda! ¡Linda, bonita! ¡Muy linda la muchacha! ¡Muy linda la muchacha! Estaba en el hotel con su familia. ¡Mira! ¿De dónde es? ¿Es de acá de Buenos Aires? De Monte Grande. Nos queda un poquito de... Pero bueno, no importa. Vamos a hacer un asado en Vergara y va a venir. Sí, sí, sí. A juntarse con Diego, ¿no? Muy bien, Galán. Sí, las hago a bailar. ¡Bien! Hermosa. Tenemos alguna foto por ahí, pero... Sí, hay también... Hay imágenes de baile. Hay imágenes de baile. A ver si vamos compartiendo alguno de los videos. Tenemos un montón de material editado por nuestra productora, Luciana Moliar, que estuvo trabajando hasta altas horas de la madrugada. Y bueno, llegamos con todo. ¡Bien! Ahí está Belén bailando con otro amigo. Este fue el primer baile. Y esa que está ahí en primer baile, ¿no? Esa es Belén la nueva novia, ¿no? Sí, la de Tejos de la nueva novia del Diego. ¿Qué tiene que bailar? Sí. Ah, es una eximia bailarina de tango. No. Que me mostraron los videos, es muy grosa. Sí. Y ya quedamos que vamos a hacerle una entrevista a su grupo de baile y todo. Así que, vamos a hacerla venir un día a la radio, Diego, para que le pase. ¿Qué decías, Pauli? Sí. Estaba contenta. ¿Por qué? Porque la pasé bien. Segundo no sé saber lo que pasé, Diego. Ay, ¿qué? Escuché la guitarra de Fran. No, me andé acusando a los amigos. Fran estuvo fantásticamente bien. Ahí estamos viendo todas las imágenes del primer baile. A ver yo qué bien está. Paulita, ¿por qué estabas tan contenta? Porque estaba feliz, ¿sabes? ¿Qué te hizo más feliz en el viaje? Porque en la pasada... Estaba caro. No. ¿Hubo alguna salida que te gustara, Pauli? Fui y hice como caminatas, que no sabés. ¿Caminatas? ¿Qué más? Sí. No te acordás que vos estabas. Pero yo no. Contale a mí. Yo en algunas caminatas no estuve. Algunas estuve, otras no. ¿Qué más hiciste, Pauli? Fuimos a caminar. ¿Qué más? ¿Qué estamos buscando de respuesta? No, nada. Quiero que me cuente. Quiero que me cuente. ¿Qué otra cosa hicimos en el viaje? Uy, miren ahí. ¿Dónde estamos? En el micro. No. No, mirá el micro. ¿Y dónde estaríamos yendo, no? Mirá. Ahí está nuestra guía, Mariela. Sí. Cuéntame. Están muy callados. ¿Conocieron lugares lindos? Sí. Andrés, ¿a vos qué te gustó del viaje? El trekking me mató. Es verdad. Es verdad, es verdad. Tuvo un desafío con un trekking muy duro. Muy duro. Un grupo hizo un trekking muy duro. Y Andrés recibió un sonoro aplauso porque alcanzó la cima donde iban. Muy bien. Pero bueno, sí. Liquidado quedó. Pero sí. Francisco. Mirá. Y todo dormí. ¿Dormir es lo que más te gustó? Jajaja. ¿Con quién compartiste la habitación, Fran? A ver... ¿Con quién? ¿Con quién compartiste la habitación? ¿No te acordás? No. ¿Vos con quién compartiste, Ignacio? Quí. ¿Conmigo y con quién más? Cac. ¿Y con Diego? ¿Y vos, Hernán, con quién compartiste? Con mi hermano de San. Ajá. ¿Y vos, Andrés, con quién compartiste? Ay, que faltó. ¿Cómo? ¿Cómo anduvo la habitación armenia con Marcelo? Bien. 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 ¿Comieron pitas con hummus o qué onda? ¿Es buen compañero de cuarto, Marcelo? Sí. Perdón porque... Yo pedí perdón porque me metí en... No correspondía. Sí. ¿Se mandó Macana? Sí. Diga, para, Francisco. Diga. ¿Es de este? Sí, esa caminata... Si no me equivoco, conocemos al algarrobo abuelo. Un algarrobo que tiene 1200 años de antigüedad. ¿1200? 1200 años de antigüedad. Y creo que esa es el camino al algarrobo. Mirá. Y yo que estaba asombrado por el ombud de Parque Rivadavia que tenía más de 100 años y lo achuraron. 1200 tiene... Ahí está Mariano. Pregunté, pregunté cómo sabían. Porque... Por, por... Ahí está. Eso que te veía atrás, ese es el algarrobo abuelo. Ese grande que está ahí. Wow. Ahí a la derecha de la pantalla. Ese que se ve ahí en el fondo, ese es el algarrobo. ¿Y está vivo? Sí, está vivo. Eh... Y cuando pregunté cómo sabían la edad que tenía el algarrobo, porque lo que se hace con los árboles es contar los anillos, pero eso es una vez que lo cortan. Claro. Lo que hicieron fue una comparación con otro similar de la zona que estaba caído. Bien. Y entonces ahí en ese midieron la edad y con eso hicieron una proyección de la edad de este árbol. Nos decían que en la provincia de San Luis había cientos de miles de estos árboles tan antiguos y en la época que llegó el tren a la Argentina se talaron indiscriminadamente. Árboles que tenían en ese momento más de mil años se talaron indiscriminadamente. Este es el único que se salvó porque estaba en una propiedad privada y la gente no permitió que lo talaran. ¿Y qué pasó? Y un árbol muy sagrado para los pueblos originarios de la zona porque el fruto del algarrobo tiene un montón de propiedades, se puede utilizar como harina, se utilizaba para hacer una bebida alcohólica. Entonces era parte y sigue siendo. Ahora se volvió a utilizar mucho con este bafajores de harina algarroba que ahora está muy de moda. Pero no solamente estuvieron por San Luis sino que también bajaron a Córdoba, ¿no? ¿Alguien se acuerda de conocer más el museo? Sí, vos te acordás. ¿Te gustó? El Museo Roxen. Sí. Fuimos a Traslasierra, fuimos visitando Traslasierra conociendo Mila Clavero y este es el Museo Roxen. ¿Se acuerdan del museo? Sí. El Museo Roxen. Sí, me acuerdo. ¿Qué fue lo que más te gustó, Paula, de ese museo? ¿Te acordás? El piano. Mirá. ¿Y vos, Hernán, qué fue lo que más te gustó del museo? La cámara de fotos. ¿Y a vos, Francisco, qué fue lo que más te gustó del museo? Cerámica. ¿Qué? Este. ¿Eso que estabas viendo? ¿A vos qué fue lo que más te gustó? Las cámaras para Ligi. ¿A vos qué fue lo que más te gustó del museo, Diego? Eh... La otra... Se las cámaras fuertes. Las cámaras, perfecto. ¿Y a vos, Andrés, qué fue lo que más te gustó del museo? El museo viejo, te acordás que te vi. El museo viejo. ¿Había radios antiguos para mí? Sí. Sí, te mandé un vídeo específico de Radios Antiguos. Bueno, estoy preguntando a ellos. Yo siento que alguien me habla. Ah, no, es del vídeo. Eso me pasa en Vergara. Quiero contarles tres. Cuento una cosa... Entre nosotros. Entre nosotros. Una cosa privada. Eh... Diego... Hernán. Sí. También Nacho. Y también Silvina. En Vergara, en la computadora, ponen mucho el programa para volverlo a ver en YouTube. Mira. Y yo camino por la casa y escucho mi voz. Todo el tiempo. Y estoy... O sea, a veces no sé si estoy bien, si necesito pastillas. Ya está bien. Pensa en la misma. Sí. Termino por estar un poco agotada. Porque paso y me escucho, y me escucho. Y quedo así como... Ay Dios. No sé si está en mi cabeza o afuera. Bien. Y no fue todo cultural, sino que también hubo tiempo para... ¡Chafuzón! Y de baile de Marcela. ¡Lo hemos conseguido! Sí. Subilo, subilo, subilo. Bien, todo. Bien, todo. Bien, todo. Bien, todo. Ay, todo. ¿Tapé? Esto fue Acuachín. Ah, mirá. ¿La vida profe de Acuachín? Sí. Mirá. ¿Vos te metiste a la pila? Sí. Esa parte es muy buena. Tirando a Pasito Marcelo es lo más. Es lo más. Es lo más. Este... Bueno, y también... ¿Cómo les fue en el hotel? ¿Qué les pareció el hotel? Bueno, ya. Muy bien. Muy bien. El hotel nos pareció lindo. Ajá. ¿Qué te gustó del hotel a mí? La comida. A mí me fascinó el hotel. ¿Qué pasó? Era un rancho... Era un espacio hermosísimo. Yo en el último día no quería bajarle el micro. Sí. No se quería volver. Se quería quedar ahí. Un espacio bellísimo. Súper amplio. Con unos jardines espectaculares. Con una vista de las sierras. Las habitaciones muy cómodas. Y la verdad que el personal además nos trató súper bien. Ajá. Bueno, tenemos el testimonio de parte del staff de Rancho Clima. Rancho Clima. Rancho Crosti, digo yo. No, Rancho Clima. A ver qué fueron los que charlaron con la gente de allá. Mi nombre es Soledad. Mi nombre es Soledad. Y bueno, nada. Estoy trabajando acá en la proveeduría del rancho. Y bueno, mi nombre es Betty. Yo soy la encargada del rancho. Pero en realidad lo hacemos todos juntos aquí. Cuénteme un poco sobre la experiencia de recibir al grupo. Hermosa la experiencia. Es la primera vez. No habíamos tenido la experiencia. Teníamos miedo porque uno no sabe. Nosotros no estamos acostumbrados y no sabemos cómo tratar. Y fue un gusto recibirlos. Completamente integrados. Pensamos en realidad que un turno especial y todo. Y vos nos dijiste que no. Lo mejor que les puede pasar es la integración. Y por suerte los grupos que estaban también se integraron. Fue una experiencia maravillosa. La verdad que es una experiencia que fue mágica. Y ojalá se repita. Bueno, que se animen la gente a venir a... Sobre todo los chicos especiales y todo. ¿Por qué? Porque este hotel en particular es especial para eso. ¿Eh? Así que porque se irradia paz, está equipado. Entonces la idea es que sigan viniendo. Si se quieren contactar, si se quieren contactar en la página web de Grupo Clima. Hablan directamente con Adriano, con Silvia. Y pueden hacer las reservas y las averiguaciones. Sí, estamos compartiendo en este momento nuestro Facebook. Nada sin nos radio. Todos los datos. Buena onda, ¿no? Excelente. Desde el primer momento, desde antes de ir, este es un hotel que nos quiso recibir. A veces uno no termina de entender qué significa eso. Este nos quiso recibir porque se ve que alguno puso alguna objeción también. Desde el primer momento, este hotel Adriano y el Grupo Clima nos llamaron por teléfono y dijeron, nosotros queremos que ustedes vengan. Nos pasó todo el tiempo que la gente dice, es el primer grupo que viene. Es el primer grupo que viene, es el primer grupo que viene, es el primer grupo que viene. Bueno, esperamos no ser el único grupo que vaya. En un momento, en la entrevista, decían, nos propusieron darnos un turno de comida separados. Nos propusieron, claro, que comiéramos nosotros solos y después comiéramos otro grupo. Yo dije, no, ¿por qué? Comamos todos juntos. Y vos sabés que también les preguntaron al grupo que estaba. Había dos grupos de jubilados que estaban viajando, también les preguntaron a ellos. ¿Nos pasaron? Es también lo mismo que nos pasa en cualquier otra vez que compartimos con un grupo de jubilados. La primera situación es que los ven y ponen cara de, ay, la que me tocó. La que me tocó. La que me tocó. O sea, cada vez que nos ven y hacen caras de, ay. Y eso dura más o menos una hora. Ajá. Y al día siguiente ya estamos todos como chanchas. ¿Por qué? Porque Ignacio, que lo tengo acá, va y le dice a la señora, Ay, qué linda que se vistió. Ay, qué linda la hila, señoras, chocho. Así que enseguida es el gancho para bailar y para charlar y todo y terminamos la última noche. Supongo que nosotros por ahí lo veremos. Todos disfrazados, con máscaras, con cosas para todo. Bailando todos juntos, la gente llorando que nos iban a extrañar. Siempre lloran cuando lloran. Porque es muy intenso. Vos compartís una semana con gente y después no te ven nunca más. Entonces hay una cosa ahí de... Ahí estamos viendo. Además el hotel ofrece, muy interesante, la verdad que nosotros lo recomendamos porque mucha calidad humana en la atención. ¿En qué estación? En la... Atención. Ofrecen, para empezar, merienda, que casi ninguno te la haga. Así que eso que comimos bastante, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo imágenes de la velada, de la tarde criolla, donde había desayuno, almuerzo, merienda y cena. Ahí estamos viendo imágenes de la tarde criolla que incluyó tortas fritas y un cantante que hizo folclore y contó chistes, que estuvo muy divertido. O sea que además el hotel ofrece un montón de actividades. Hay una profesora de recreación que hace clases a la mañana o a la tarde, paseos. Aisla que hizo las clases de bachata y caminatas. Y además a la noche también actividades. Hubo una noche que hubo bingo. Nosotros no fuimos a la noche de bingo porque estábamos muy cansados. Pero hubo dos noches de baile. Una noche de joven miedo. Una noche de joven miedo. No me acuerdo. No sé en cuál. Sí. Ahí está Ana, mira ahí la ves. Ahí está el... Ese fue el de la primera noche y después hay un baile de la última noche que también fue con disfraces. Así que es súper divertido. ¿Y los disfraces dónde los sacaron? Ellos, ellos en el hotel. Ah, en el hotel. ¿Y vos de qué te disfrazaste, Pauli? No, eran sombreros y los tesorios. Bueno, che, qué lindo que la pasaron. Sé que no te querías volver, hermano. No, me quería quedar en el micro. ¿Por qué? Primero se quería quedar en el hotel. En el hotel y después en el micro. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de ayer, Ernie? El hotel. Me gustó todas las que me dieron. ¿Qué te dieron? Me cumple una de mí, un chocolate blanco. ¿Y qué hacemos ahora entonces? El cierre. No, pero digo, ¿pensamos en otro viaje o no? Sí. ¿A dónde? A Cataratas. Ya fuimos. Ya fuimos. ¿Otro lugar? Eh... A Salca. Ah, ah, ah. ¿Puede ser, eh? ¿Puede ser? ¿A qué otro lugar les gustaría viajar? No. Ah, 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 ah. ¿Ahí debería volver a San Luis? ¿Vos, Paula, a dónde te gustaría ir? ¿Qué viajes hay? Está en que o sea mucho. Hay que pensar. Mira, eh, the sky is the limit. Vamos a ver. Bueno, lo más interesante es que, como siempre, volvimos pensando a dónde vamos a la próxima. Y eso para mí es, no sé, muy esperanzador. No venimos como, oh, no viajo más. Venimos todos. Bueno, y la próxima. Veníamos muertos. 12 horas de micro en el, oh, aburrido en el micro. Diciendo, bueno, ¿el próximo viaje a dónde vamos? ¿Vamos a Mendoza? ¿Vamos a Tandil? ¿Vamos a Salta? ¿Vamos a Jujuy? ¿A dónde vamos? Así que estamos con eso. Quiero tomarme un segundo para agradecer muy especialmente a todo el equipo de apoyo que viajó. Todas las personas de apoyo que viajaron para apoyar este viaje. Y a cada una de las personas. ¿Qué son? Esteban. Pato. Tato. Tato. Joel. Lucas. Yanny. Sí, yo. Caro. Selly. Ángela. Si me olvido a alguien, me van a matar. Ay, Camila. Ah, pero esos son todos los jóvenes que me van a matar, ¿no? No, pero te quiero decir. Y al hermano de Yanny y Javi, que también vino a ayudar. Ajá, bien. ¿Me olvides de alguien? No. No. Tato. 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 No, no, a Belén. Mandale saludos a Belén. Bueno, si quiere. No. Y yo le voy a mandar un saludo a Averro que nos está mirando. Ah, Averro. Manda un saludo. Pero vos, ¿a quién le vas a mandar saludos? Ah. A Belén. A Belén, no. Beso a Belén. Beso a Averro. Bueno, ¿y nosotros nos despedimos hasta cuándo? Eh, bueno. ¿A qué hora? A las dos de la tarde. Volvemos. Radio Visual. ¿Qué programa? No, no, no. Bueno. ¡Chau! 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 Arte Lúdica es un taller de socialización para chicos de adolescentes que reciben el diagnóstico del trastorno del espectro autista. También asisten al espacio de chicos con trastorno del lenguaje, síndrome de Down. En Arte Lúdica tenemos actividades variadas como ser actividades de cocina, tenemos actividades lúdicas más estructuradas y otras menos estructuradas. Los chicos reciben la visita de un profesor de educación física donde hacen actividades de trabajo corporal y de arte dramático. También asisten a una escuela de karate donde el trabajo es totalmente lúdico y hacemos salidas una vez al mes a distintos espacios de la ciudad para que los chicos puedan poner en juego todas las habilidades trabajadas en el espacio. Tenemos dos sedes, una en Vicente López y otra en Pilar. Funcionan una vez a la semana cada una y el taller tiene una duración de dos horas. Bueno, muchas gracias y eso es todo. Música 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 Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami